Chiapas durante muchos años ha sufrido de esta enfermedad del dengue que se provoca por la picadura de un mosquito. Sin embargo, el año pasado tuvimos buenos resultados porque estamos fumigando muy a tiempo para erradicar a este mosquito que provoca esta grave enfermedad. Y también quiero comentarte que nos ayudes a convencer a la gente, a tus vecinos, a tus amigos, que igual que la fumigación contra el dengue, es muy importante sanitizar para evitar el contagio que es muy delicado y muy grave del COVID-19. Solamente de esta manera y cuidándonos podemos erradicar esta enfermedad mortal. Quiero decirte que no te dejes engañar, que luego los delincuentes empiezan a dar noticias falsas porque generalmente son saqueadores que lo que pretenden es desviar tu atención para robarte, para que la gente caiga en el error de no dejar que se erradiquen estas enfermedades. Y la única forma de hacerlo, primero, es cuidándonos y segundo, ayuda muchísimo a exterminar, en el caso del dengue, a este mosquito, la fumigación. Y en el caso del coronavirus, pues también la sanitización es muy importante, además de que no te confíes, de que, como dicen los expertos de la salud, que guardes tu sana distancia, que te laves constantemente las manos y que no te toques la cara. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!